Acá estamos de regreso con ustedes, imágenes desde las inmediaciones del Estadio Moderno ahí en Barranquilla, esperando el inicio del segundo tiempo entre Costa Rica y Jamaica. Y vamos entonces al inicio del segundo tiempo, Carolina de las Alas y Roger Valdivieso con ustedes. Vamos a esperar a ver si se reportan cambios en cualquiera de las dos elecciones. De entrada asumimos que las 22 protagonistas que se fueron al descanso son las que regresan. ¿Cuándo va a poner a circular la pelota Chrisanne Chambers? Para este segundo tiempo hay cambio en el equipo de Jamaica, sale con la camiseta número 8, Ashley Shin. Así que Kadikia Shaw con el ingreso, gracias a la voz oficial del Estadio Moderno. Tiene las cuentas de Twitter en pantalla, carodelaz y arroba rvaldivieso en Twitter. Así que Kadikia Shaw, que es delantera y que milita para la Universidad de Tennessee. Ella había sido delantera o más bien titular en ese primer partido, tuvo varias oportunidades. Es una jugadora bien desequilibrante, no funcionó en ese primer partido, le faltó puntería. Y bueno, justamente Shin no había entrado como titular en aquel partido, así que se habían invertido las cosas hoy. Y de alguna manera una termina reemplazando a la otra. Mismos nombres, situaciones diferentes. Y ahora maneja la pelota Conya Plummer. Tres minutos apenas de este segundo tiempo. Se viene Melisa Herrera, se descuelga por derecha, va a sacar el cintro. Vamos a ver, María Paula Salas, la trabaron entre dos. Sigue la jugada, no ha pasado nada. Habían sido las dos jugadoras más desequilibrantes por el equipo de Costa Rica al final del primer tiempo. Y de alguna manera en este segundo quiere ser la continuación de lo mismo. Ese enlace que hay entre Melisa Herrera y María Paula Salas parece que en cualquier momento se podría decantar en gol. Habrá que esperar la participación de Gloriana y de Fabiola Villalobos. A cobrar Cáteren Alvarado. Lo hace de manera raza. Alvarado. Comiendo con Melisa Herrera el cabezazo. Lo intentaba María Paula Salas. Le cuesta salir a la selección de Jamaica. Jordi Brown despojada casi inmediatamente después de recibir la pelota. Gloriana Villalobos le votaron el balón. Será para Costa Rica. Y me parece que el guión del partido va a ser más o menos el mismo con el que había terminado. Una Costa Rica que va a tratar de llegar más a Jamaica. Se va a meter atrás y va a buscar el contragolpe. Ahora debe tener en cuenta Costa Rica justamente la entrada de Shawn. Una jugadora que, como comenté, en ese primer partido brilló con su desequilibrio. Pero al final le costaba en la definición. Una jugadora que en su primera campaña con Tennessee. Ella juega aquí en la Universidad de Tennessee. Marcó 14 goles en 17 partidos como titular. Daniela Cruz buscaba incorporarse por derecha. Pelota para Jamaica. Ya está Cadilla Shaw. De buen tamaño. Sí, es una jugadora que no se impone solamente desde lo técnico, sino también desde lo físico. Cuidado que veo, Renga, una jugadora costarricense. ¿Quién es? ¿Es Mariana Benavides? ¿La ves que cogiendo? Sí, se había caído y se levantó con problemas. Parece que ya se reincorporó, ahí la vemos en la parte inferior, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ahora hay que seguirla de cerca. Y ya, Roger, hay camisas amarillas y de color vino tinto. Viene el partido más importante, el de las anfitrionas. Colombia contra Venezuela. Colombia que perdió ante Costa Rica. Venezuela que le ganó a Jamaica dos goles por uno. Ha bajado el sol en la ciudad de Barranquilla. Es sábado. Y pues la gente se acerca al Estadio Moderno, en el barrio de Revolu, en la calle 30. Lugar donde se jugó el primer partido de fútbol en Colombia en 1922. Más lugar histórico. Entonces, sí, para la gente que nos sigue la señal de ESPN. A continuación de este partido van a poder ver una producción de ESPN Rusia. La película. Más tarde, más acción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Habrá natación, preliminares y medallas. Y después de eso, el partido de béisbol entre Colombia y México. Pero nosotros estaremos por ESPN Play. Con más acción. Ya decías, el fútbol femenino sigue. Y en general, las diferentes disciplinas que no están por televisión, las puedes seguir a través de ESPNPlay.com. Gente que nos escribe. Samuel Mejía, Luis Calderón, desde San José de Costa Rica. Gracias por la transmisión y apoyando a mis guerreras en busca del oro. Eso lo dice, obviamente, un seguidor del equipo Tico. Ángel Castro nos escribe. También nos dicen que saludos desde Puriscal. Ya ellos nos habían escrito en ese primer partido de Costa Rica. Atención. Herrera con el pase, cuidado. Mauricio Méndez desde Punta Arenas. Mucha gente desde Costa Rica apoyando a su selección femenina. Como corresponde. Así que un fuerte abrazo para todos. Ocupando las cuentas carodelaz y arroba rvaldivieso. Bueno, me decías en Facebook y en Instagram. Carolina de las Salas en Facebook y carodelaz, el mismo que Twitter, en Instagram. Y Roger Valdivieso TV en Facebook. Siempre un gusto saludarles por medio de las redes sociales. Acá Cony Plummer. Aguanta. Al final, Denisha Blackwood, perdón. Ahora es Jody Brown. Ahora sí está Cony Plummer. Adelantando la pelota para Jamaica. Rechazo en el fondo de Mariana Benavides. Aquí está Melissa Herrera. Tal vez una de las mejores para Costa Rica en el primer tiempo. Gloriana Villalobos bien con el pase. Se le termina yendo muy larga esa pelota a Fabiola Villalobos. Luego del pase de Gloriana. Aprovecha Jamaica. Vamos a ver si pueden con la contra. Ahora no, porque ahí se interpone Mariela Campos. Caterin Alvarado distribuye. Daniela Cruz con Melissa Herrera. Otra vez Daniela Cruz. Y se termina cayendo. Daniela. Daniela tratando de meterse del lateral derecho hacia adentro. Buscando justamente sorprender ahí a Jamaica. Era lo que llamaba Juan Carlos Osorio la internalización de los laterales. Fue tan criticado el técnico mexicano. Bueno, ahí la veíamos en este equipo de Costa Rica. Juan Carlos Osorio que seguramente no seguirá en la selección de México. 55 minutos en el Estadio Moderno. Cadilla Shaw. Ojo con esta. Jody Brown. Apretando. Le faltó, me parece, ahí que potencia a Jody para poder aprovechar el pase de calidad. Estaba complicado. Con el calor de Nisha Blackwood. Recuperó Costa Rica y será tiro libre para la Sele. Daniela Cruz hace circular la pelota. Para las costarricenses. Bien, la intercepción de Lorenz Silver. Y cuidado que se viene Cadilla Shaw. Shaw que tiene el tiro cruzado. Primero gol. ¡Gol! ¡Gol! De Jamaica, mirá si no funcionó el cambio. Cadilla Shaw. La agarró solita. La marcaba en dos y se pone es uno a cero. Partido perfecto para la selección de Jamaica. Entró para marcar la diferencia, para hacer el gol. Habíamos señalado de la técnica de esta jugadora de la Universidad de Tennessee. De cómo había logrado marcar 14 goles en 17 partidos para su universidad. Y tras ese buen pase que le termina dando Jody Matthew, justamente desde la mitad de la cancha, Cadilla Shaw tiene la suya y la convierte en gol. Y Costa Rica va a tener que irse para arriba y buscar y concretar las oportunidades que genere. Porque Jamaica, ahora más que nunca, va a encerrarse atrás. Bueno, Jamaica comenzó ganando su partido anterior, si mal no recuerdo, ¿sí? Correcto. Así que, de hecho llegó a fallar dos penaltis y termina perdiendo. Lo que pasa es que Roger, justamente en ese partido, era que señalábamos que no había entrado Deyna Castellanos, por cierto, compañera de Gloriana Villalobos, la jugadora 10 de Costa Rica, porque justamente tenía falta de ritmo. Cuando Deyna entra, le cambia la cara a Venezuela, le desequilibria con esa asistencia y el gol. De alguna manera fue prácticamente un revulsivo muy importante. No sé si Costa Rica va a tener esa capacidad de reacción ahora. Pero bueno, esto es fútbol, le pasó ya a Jamaica. Y tienen tiempo. Y bueno, y también Jamaica, entendiendo que ya le pasó en ese primer partido, seguramente va a estar mucho más prevenido ahora. Pero creo que le viene muy bien al partido el gol de Jamaica. Eso es mal saque, pero no es malo, es malísimo. Muy malo, realmente. Madre mía, lo de Deyneisha Blackwood. Daniela Cruz se la dio a Caterina Alvarado. Pelota siempre para Costa Rica. Y se viene cambio. Va a entrar con el número 15, Cristin Granados. Va a salir con el número 20, Mariela Campos. Sale con la número 20, Mariela Campos. Ingresa con la número 15, Cristin Granados Gómez. Y hay otro cambio. Y al minuto 59. Va a ingresar Carla Villalobos, la otra Villalobos. Nuevo cambio en el equipo de Costa Rica. Y se va Fabiola. Ingresa la jugada con el número 17. Es que el partido se ha ido mucho por el lado derecho del equipo de Costa Rica. Todas las llegadas de Costa Rica la está generando Melisa Herrera con María Paula Salas. Decíamos que no estaba apareciendo Fabiola Villalobos. Por eso interpreto yo que Amelia Reyes, la entrenadora, pues ha decidido ingresar a Carla. Bueno, vamos a ver si la llegada de Cristin Granados y de Carla Villalobos le cambian la cara a esta selección tica. Y van a tener 30 minutos para marcar esa diferencia. Doble cambio. A Jamaica le quedan dos. Aquí a cobrar Toriana Patterson. Cristin Granados, que es la que se produjo en el primer cambio, es mediocampista, tiene 28 años. También juega en el Tapón de España, Club Deportivo Tapón. Y tuvo breve paso este semestre por el Junior de Barranquilla. Siendo mundialista absoluta en 2015. Así que conoce la casa, conoce el calor. Y de hecho también jugó en sustitución o entró desde la banca en ese primer partido. Va a salir la primera tarjeta amarilla del partido. Sí, justamente para Denisha Blackwood. Le hace un tacleo a Gloria Villalobos, estilo linebacker. Por cierto, sabes que se juega rugby también en este estadio moderno. Y bueno, tal vez de ahí venía la inspiración. Centro en el tiro libre. El rechazo de Dominic Bond. Fue al final. Pelota que rechaza en el fondo Cognac Plummer. Se viene Jamaica buscando la contra. Jordi Brown. Juego con Giselle Washington. Buscaban adelante a Shaw. Mathew Schoel. El toque de Shaw. Shaw con el pase adentro. La buscaba Shoshana Campbell. La buscaba Shoshana Campbell. La buscaba Shoshana Campbell. Y ahora quien mueve la pelota es Jamaica. Pero será reposición desde el costado para Costa Rica. Gabriela Guillén. Me parece que por momentos se está quedando sin esa gasolina Costa Rica que ha corrido, que ya afortunadamente bajó el sol en el estadio moderno de Barranquilla cuando vemos la repetición del gol. Se quedaron las defensas. La número 19 de Costa Rica, Fabiola Sánchez, Mariana Benavides. Estamos hablando de las dos defensas centrales del equipo de Costa Rica. Pudo más. Entonces en velocidad y en definición. La mujer que tiene ganando el partido a Jamaica. Cadille Shaw. La protagonista del partido por ahora. Está marcando la diferencia. Más allá que uno si ve herramientas en esta Costa Rica para que consiga el gol. Porque triangula bien, porque toca bien el balón, porque desborda bien por derecha justamente a través de Meri Serrera. Y se va a poner bueno este grupo porque ahora Jamaica tendría 3 puntos, Costa Rica 3, Venezuela 3 y obligada a Colombia a ganarle hoy al avionotinto femenino. Tiro libre largo de Juana Plummer. Cuidado, acá la dejan sola. Jody Brown. Atención, llegaba un comité de jugadoras costarricenses a despojarla de la pelota. Mueve y mueve la pelota Jamaica. Aquí ahora Shaw. El pase demasiado largo se perdió al final. Hashtag Barranquilla por ESPN. La ciudad que está acompañando en estos vigésimos terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe. A todos esos atletas, 5.339 atletas en 36 deportes, 58 disciplinas. La mayor cantidad de féminas que han estado en Juegos Centroamericanos, 2.325. Y entre ellas 22, van a estar en un ratito en ese partido entre Colombia y Venezuela. Y usted lo podrá ver por ESPNplay.com. México liderando en el medallero. Y Costa Rica tratando de buscar el gol en estos 25 minutos de partido que quedan. Daniela Cruz con el pase. Ahora Carla Villalobos. Giró sobre su propio eje. Ahora Catherine Alvarado. Se anima de larguísima distancia. ¡Goloso! ¡Gol! De Costa Rica, golazo, Caterina Alvarado. Desde los urbios de Barranquilla. Pon el 1 a 1. Señor golazo, el que acaba de marcar Catherine Alvarado. No necesito ver más para saber que ha sido el mejor que se ha marcado en este campeonato de fútbol femenino. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tiene factura tica. Para lograr resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y sorprendió justamente Catherine Alvarado, la jugadora del español. La capitana del equipo tico para el 1 a 1. Se va a animar Costa Rica a buscar el segundo. Ha sido una inyección anímica, sin duda. La que ha conseguido el equipo costarricense. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Catherine Alvarado para el empate! Y como decía Carolina, ahora tienen suficiente tiempo como para pensar en darle vuelta a este marcador. Catherine con 27 años, volante central. Ya lo decíamos del español de España. Capitana del equipo ante la ausencia de Shirley Cruz. Sin duda de las máximas referencias de este equipo costarricense, por no decirla más. Y hubo amarilla para Jody Brown, la segunda tarjeta amarilla para Jamaica. Y la segunda del partido. Por cierto, Catherine conoce la liga colombiana. Jugó la última temporada también en Patriotas de Boyacá. Así que Jody Brown es la amonestada. Sí. La segunda. Entonces en el partido, ambas de la representación de Jamaica. Antes, Denisha Blackwood. Y ahora va por más Costa Rica. Esta es Melisa Herrera. Número 7 en su dorsal. Ahí sale bien Chrisanne Chambers. Qué golazo de verdad que hizo Catherine Alvarado. De otro partido. Sacado del sombrero de Mago. Para verlo uno y mil veces. Y se viene ahora Jamaica. Con la llamo la estada Jody Brown. Que no pudo pasar. Aplausos. Para Daniela Cruz. Y ahora se viene el segundo de Costa Rica. Se viene el segundo de Costa Rica. No, ahí estaba Chrisanne Chambers. Cuando Carla Villalobos era la encargada. Vamos a ver. Bien habilitada. Otra buena pelota bien filtrada. Me parece que es la misma Catherine Alvarado. La que le da el pase a Carla Villalobos. Desde el centro del campo. Recibía bien. Estaba en perfecta posición. Ahora Gloriana Villalobos. Empató con golazo el equipo de Costa Rica. Vamos a ver. Tiene 20 minutos más o menos para ir por los tres puntos. Melisa Herrera. Que tal vez mereció más en el primer tiempo. Bien el pase de Melisa. Ahora cerca otra vez estaba María Paula Salas. Bueno, una jugadora que tiene su trabajo por derecha. Por el carril derecho. Como Melisa Herrera era quien daba el pase filtrado de nuevo. Ahora a la misma Catherine Alvarado. Y posteriormente María Paula Salas. Que no puede acceder. Y se viene entonces un cambio. Va a entrar Oshai Nelson. Y va a salir entonces la jugadora número 10. Es la que había sido amonestada. Jaden Brown. El tiro que no tiene problemas. Chris Ann Chambers. Oshai Nelson Laws. Entonces. Que juega en la liga canadiense. Así es. Es del Oakville Blue Devils. Su equipo va a participar, por cierto, a partir de este verano en la Liga 1 de Ontario. En la categoría amateur. Mediocampista ofensiva de 22 años. Oshai Nelson Lewis. Y sigue presionando Costa Rica. Buscaban abrir por derecha. Donde estaba Daniela Cruz. Jamaica a tratar de sacudirse el dominio que en realidad Costa Rica ha ejercido en buena parte de este segundo tiempo. Sin embargo, les había caído como balde de agua fría el gol de Cadillashaw. Eso parece haber hecho reaccionar a las centroamericanas. Que aquí está buscando el segundo. Estaba Carla Villalobos. Será saque de portería. Pero Costa Rica cada vez más cerca del gol de la ventaja. Bueno, la entrada de Carla Villalobos, hay que decir que también le ha dado dinamismo al equipo de Amelia Reyes. Desde que ingresó, ha habido mucho más dinamismo, mucha más explosividad por su banda izquierda. Es una jugadora que hace la diferencia, que ha dado pases filtrados. Todavía no le ha salido una jugada de cara al gol. Pero realmente esas piernas frescas y esa técnica que tiene se le ha notado. Ya son 11 tiros a puertas para Costa Rica. 4 en este segundo tiempo. Muy menor el número que tienen las jamaiquinas. Eso sí, en la efectividad, las dos con la misma cantidad. Un gol por donde. Daniela Cruz. Ahora Mariana Benavides. Jugó con Fabiola Sánchez. Sale Sánchez y le cometieron falta. De la recién ingresada O'Shea y Nelson Laws. Ahora ha quedado como única referencia. De hecho, desde que ingresó, ha sido su principal función, ¿no? La de Kalidia Shawn, la autora del único gol de Jamaica, se ha puesto como única referencia adelante. Y en esa se había perdido justamente Jody Brown, que la había acompañado. Y me parece que va a ser un labor de mucho más enganche. O'Shea y Nelson Laws, la recién ingresada. Penotazo largo de Melissa Herrera, que puede controlar sin problemas, Chris Ann Chambers. Bien, la intercepción otra vez de Herrera. Jugó adentro y cuidado, la pifia de la defensora jamaiquina. Sube Jamaica en busca de volver a tomar la ventaja. A ver si pueden dejar un otro mano a mano a Kadija Shaw. Pelotazo a espacio abierto. Que no llega a buen puerto, será otra vez saque de portería para Chris Ann Chambers. Se escribe en el arroba carodelaz y arroba rvaldiviso. La gente feliz en Costa Rica por el gol de Katherine. También nos saludan desde El Salvador. Diferentes partes de Centroamérica, también en República Dominicana. Donde quiera que estén, donde quiere que llegue esta señal de ESPN. Gracias por estar con nosotros. Recuerde la etiqueta Barranquilla por ESPN. Marca el pase Kadija Shaw. Arriba, cuidado, sale bien. Esta vez Noelia Bermúdez. Pelotazo largo. Cuidado acá María Paula Salas. Chambers, que salió a la orilla del área a rechazar. Se puso bonito este partido en este tramo final. Herrera. La derribaron a Herrera. Sí, era falta clara. De Nisha Black, muy de ojo, que está amonestada. Se acerca cada vez más esta selección de Costa Rica. Me parecía que Melicia Herrera iba a tomarlo después. ¿Llegó Fabiola Sánchez o quién es? ¿Gloriana Villalobos? ¿Quién va a cobrar? María Paula Salas. No, es María Paula Salas. Ahora, otra vez. Ah, no. No sé por dónde me acuerdo. Ahora es Cristin Granados. Correcto. Granados. No puede salir el equipo de Jamaica. Busca encerrar Costa Rica. Acá Melisa Herrera. Quiere asegurar su pase a la próxima fase Costa Rica. Y por eso está buscando, porque sabe que estos tres puntos... Melisa Herrera, desviado. Le pondrían justamente primeros en ese grupo A. Que comparten Jamaica, Venezuela, Colombia. Y por supuesto, la selección de Costa Rica. Muy bueno el trabajo realmente de Melisa Herrera. Esta tarde, Barranquillera. Esta tarde, por el hashtag de Barranquilla, por ESPN. Alistándose ya la gente en el Estadio Moderno. Para ese partido entre Venezuela y Colombia. Cantidad de gente afuera también. Observando el partido. Desde la cerca. De este estadio fundado en 1922. Estamos hablando de casi 100 años. 96 exactamente. Gabriela Guillén que pone a circular la pelota. Van a retroceder y lo hacen con Noelia Bermúdez. Que juega rápidamente con Guillén. Fabiola Sánchez. Se le empieza a acabar el tiempo a Costa Rica para sacar los tres puntos. Aquí se viene Carla Villalobos. Aquí se viene Carla Villalobos. Vamos a regresar con imágenes de este Costa Rica 1, Jamaica 1. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 X Games Minneapolis, del 19 al 22 de julio en ESPN3. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tenemos a continuación por ESPN Play? Claro, yo le acepté esa invitación, por supuesto. Vamos a ver el partido entre Colombia y Venezuela. Duelo de fronteras. El clásico bolivariano. Esta vez entre la vino tinto y las cafeteras. Y acá en los 80 minutos Costa Rica busca el segundo cuidado. Falta y tiro libre al borde del área cuando derribaron. A Fabiola Sánchez. Y tarjeta. Por el reclamo. Yo creo que más por el reclamo. Sí. Se está llenando de tarjetas. Para el dominio. Ese el hombro. No le gustó que le reclamara. No. A la principal de Trinidad y Tobago. Tiro libre. Cuidado. Acá justamente con Fabiola Sánchez cuando cobra Melisa Herrera. Hacia atrás. Se tiró. ¡El borde! Y a las manos de Chris Alcainberg. Lo que se acaba de perder. Costa Rica increíble. No se puede creer. Gloriana Villalobos como esa pelota no entró. Bueno, no había tenido prácticamente disparos al arco. Gloriana Villalobos. Y en esta jugada, en el minuto 80, sí, se tienen que poner las manos en la cabeza. Ella y nosotros. Porque no podemos creer que esa pelota no haya entrado. Pero dará el 2 a 1 y los 3 puntos para Costa Rica. Melisa Herrera con el pase. El cabezazo que alcanza a desviar. Chambers. Se lamenta Carla Villalobos. Otra vez cerca. La selección de Costa Rica del 2 a 1. Otra vez Carla Villalobos. Intimidando. Cuando vemos la repetición de la jugada. Cómo le cayó esa pelota entre las manos. Se la encontró como maná. Chris Alcainberg. La pelota. Y ahora se viene el tiro de esquina. Para la autora del empate. Caterina Aldarado. Centro. La pelota. La deriva. Desviado. Gloriana Villalobos. Van a ser 9 minutos de infarto para esta selección de Costa Rica. Que ha estado buscando el gol. Deben tener cuidado también de que las amediquinas en un contragolpe. Pues no les terminen pasando factura y dejando sin nada. Pero realmente es que tiene mejor fútbol Costa Rica. Y por eso se animan con el gol. Christine Granados tiró o cobró raso y corto. El centro otra vez de Granados. Doble cabezazo Tico de Carambola. Le ayuda a despejar a la selección de Jamaica. Que respira brevemente. Otra vez pelota en la deriva. Cuidado. Le dejaban ahí cerca a Melisa Herrera. La pelota. Está sufriendo en serio la selección de Jamaica. Pamela Rodríguez nos escribe hoy. Gana la sele. Las chicas lo dan todo. Saludos desde Paraíso, Cartago, Costa Rica. Ari, gracias por transmitir. Vamos Tica. Ojalá metan a Hillary Corrales. Queremos verla jugar. Desde Guatemala también están disfrutando desde Costa Rica a Jamaica. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través del hashtag Barranquilla por ESPN. Y entonces... Entonces otro cambio en la selección de Jamaica. Quiero creer que Kevena Reed va a tratar de ayudar en la defensa cuando... No, Kevena la tengo justamente clasificada aquí como delantera. ¡Ja, mirá vos! Así que va a buscar el partido, según entiendo, Hugh Menzies, que es el entrenador. Y está sentida en serio Chris Ann Chambers. La portera de la selección de Jamaica. Aprovechan los dos equipos para hidratarse mientras atienden. Ahora, si se le lesiona a una jugadora ya no tiene más cambios a Jamaica. Correcto. Justamente después de que hacen el cambio es que se lesiona a Chambers. A ver que alguna se va a tener que listar de repente para portear. Así que entró Kevena Reed, de 19 años, del Foster College de los Estados Unidos. Vamos a ver si al final sí se termina acomodando adelante o qué es lo que propone Hugh Menzies. No vi si fue algún golpe sobre Chris Ann Chambers. Recordemos que Jamaica justo antes del torneo perdió a su portera estelar. Y tuvieron que traer de emergencia. Están mirándose todas porque a mí no me extraña que a una de ellas le va a tocar portear. Ah, pero le falta un cambio a Jamaica. Yo tenía tres. Sí, yo tenía a Shoshana Campbell que salió, a Ashley Sheen que salió y a Jodie Brown que salió. Ah, entonces se va a quitar la camisa para dársela. Se va a quitar el uso para dársela a una compañera. Claro. Ya hizo los cambios. Exacto, no estábamos. Y quién me parece que sería Khadija Shaw es la que se está cambiando. Que Khadija, ella es delantera realmente. Ella tiene el número 11 y fue la autora del gol. Sí. Pero será que también es la que mejor sabe portear. Qué buena anécdota, nos estamos llevando hoy en el Estadio Moderno. Ahora, lo que sí el número lo va a tener diferente. Le van a tener que pintar el 1 también atrás. Bueno, momentos que nos regala estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para la anécdota, sin duda, este momento. Vamos a ver si no pasa de héroe a Villana, debe ser la que le da la ventaja a Jamaica. Y si no termina cometiendo algún error. Bajo los tres postes. Así que, sí. Khadija Shaw va a terminar el partido. Pero qué personalidad. Como la portera de Jamaica. Digo yo, qué personalidad de saber que la jugadora que acaba de marcarte el gol. Y que obviamente tiene labor de delantera. Porque estaba jugando en la punta. Pues termina porteando el día de hoy. De un extremo a otro. Y ahí el reclamo de Amelia Reyes, la entrenadora de Costa Rica. Le está diciendo al cuarto árbitro que no se puede algo. Ese no se puede. Me imagino que será que tenga el short de ese color. O con ese número, más bien. Quiero decir que, te soy sincero. No vi el momento en el que se lastima a Chris Ann Chambers. No, no, no. No lo vimos porque estaban enfocando el cambio en ese momento. Y está, o será que se desvaneció por el calor. O habrá sido un golpe que trató de recuperarse. No vimos. La cámara no recuerdo que haya enfocado el momento preciso. Vamos a ver, Melisa Herrera. Cambio de juego. Jamaica con 10 en la cancha. Y seguramente vamos a tener por lo menos 5 minutos más de agregado. Digo, aparte de los 4 que normalmente dan. O sea, le deben quedar como 10 minutos al partido. Gloriana Villalobos, Melisa Herrera, el centro. Y habrá tiro de esquina para Costa Rica. Yo siempre había escuchado que los porteros, en este caso las porteras, habían jugado en algún momento de delanteras porque es la posición que siempre buscan los niños y los adolescentes. Pero ahora la delantera que fuera portera. Cayó Gloriana Villalobos. Nada de penalti. Y vamos a ver si en la contra puede matar el partido Jamaica. Vamos a ver si problema menos. Puede sacar petróleo el equipo caribeño. No. Era O'Shea Nelson loss. Que hasta ahí nomás llegó. Christine Granados. Como ha corrido, Gloriana Villalobos. Como ha corrido también Melisa Herrera. La pelota la perdieron. Minuto 90. A esperar la confirmación de cuánto tiempo va a agregar la árbitra de este partido. Gabriela Guillén. Costa Rica seguramente ahora entiende que aunque tenga la misma cantidad de jugadoras, pues sencillamente tiene una portera que no va a estar segura, o por lo menos así lo intuye uno. Y cinco minutos de reposición. El acuerdo oficial del encuentro indica que se agregan cinco minutos a este segundo tiempo del partido. Me parece poco teniendo en cuenta el tiempo que se perdió y ya se habían hecho todos los cambios. Intuyendo que un mínimo de tres minutos más por lo menos cinco que se perdieron. Esto se ha debido llevar a siete, a ocho minutos. Pero bueno, así lo interpretó la principal Crystal Sovers de Trinidad y Tobago. La pelota prácticamente no rebota en esa cancha. Se vio ahí perfectamente en el bote. Melisa Herrera con Daniela Cruz. Herrera, el toque. Vamos a ver el segundo. Mirá vos, qué cerca Costa Rica. Costa Rica. Cuando subía Carla Villalobos. Otra oportunidad para Costa Rica. Y otra oportunidad para Carla, Roger. Sí. Mariana Benavides a salir. Me parece que se está ganando la titularidad para el tercer partido. Daniela Cruz por Melisa Herrera. Mariana Benavides a la pelota. Mariana Benavides a la pelota. Cristin Granados. Rechazó todavía en la pelota. Tres minutos. Otra vez Melisa Herrera. Cuántas veces que lo intentó. Incluso le iba a dar al poste hoy. ¡Gloriana Villalobos en uno contra uno! ¡Penalti! ¡Penalti para Costa Rica! ¡Clarísimo! Era claro, lo vimos en la primera, no necesitábamos repetición. ¡Gloriana Villalobos intentando apantear el valor en su disposición y sin ningún problema una jugadora que además ya tiene tarjeta amarilla! Es Denisha Blackwood. Correcto, Denisha Blackwood ahí poniendo la piernita y se salva de quedarse a Jamaica con una jugadora menos. Bueno, vendrá María Paula Salas contra Jadilla Shaw, la improvisada portera de Jamaica. ¡Se prepara Salas! ¡Aquí está Salas! ¡Gol! 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 ¡De Costa Rica! ¡Maria Paula Salas adivinó! ¡Y no! ¡Yo! ¡Pero llegó muy tarde! ¡Y estamos 2 a 1! Y como si la anécdota no hubiese sido suficiente... Sí, lo decías tú, Roger, adivinaba el lado donde pateaba María Paula Salas, que con una técnica exquisita también termina poniendo a su equipo dos goles por uno. La remontada fue posible para Costa Rica, tenía más fútbol pero tuvo que sufrir. La jugadora de Elza Prisa, apenas 16 años, estuvo en el sub-17 de la CONCACAF, celebrado el pasado mes y bautiza. Con gol, este 2 a 1, gana Costa Rica-Jamaica y se mete en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. ¿Podemos convenir que es un merecido triunfo para Costa Rica? Sin duda. Era el equipo que había propuesto más, muchos más disparos al arco. Desde el ingreso de la número 17, Carla Villalobos, ya el equipo había tenido también, no solamente llegada por derecha, sino también por izquierda. Hubo un travesaño de Gloriana Villalobos. Mucho mejor lo de Costa Rica, que me parece que se hace justicia. Y gana dos goles por uno, viene el último cambio. Se va María Paula Salas, justamente, la autora del 2 a 1. Y va a ingresar con el número 7, Melisa Herrera. No, es... Melisa ya está en cancha. Oh, perdón, sí. Esperemos entonces la número 11. Y es María Porras. La otra María Paula, sí. En la nómina que nos habían compartido, la tenían como la número 21, pero... Ella también es del Zapriza, otra delantera. Y fue otro de los cambios que se hicieron en el partido pasado, en donde le ganaron a Colombia. Así que ya tiempo cumplido en el Estadio Moderno. Y cambios cumplidos. Sí. Pierde la pelota Jamaica, tendría que ser todo. Y lo veis, ahí está el silbatazo que indica el final del partido en Barranquilla. Ha ganado Costa Rica, con gol en el minuto 93. María Paula Salas de penalti. Era una pena máxima, bien señalada, hay que decirlo. Por la falta sobre Gloriana Villalobos. Y Costa Rica le ha remontado a Jamaica, que tuvo la ventaja en los dos partidos que jugó y la terminó perdiendo. Exactamente. Había comenzado ganando en el primer partido un gol por cero, le remontaron en el 2 a 1. Y exactamente lo mismo pasó hoy ante Costa Rica. Ahora en igualdad de condiciones, la misma cantidad de jugadoras. Un partido que tuvo un momento anecdótico, cuando la delantera se termine justamente convirtiendo en portera. Gana Costa Rica, esta metida en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, para la gente que sigue la transmisión por televisión, se quedan con Rusia la película. Más tarde viene la natación y luego el béisbol. Nosotros pasamos a ESPNplay.com con más del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Sigan con ESPN.